y hoy gira un ovni preso No, 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 no No, pinta no tiene. Mira. Está bien arriba. Está suspendido. Lo único que estoy grabando. Ya, ya. Acabamos con nuestros amigos. Con una presencia especial en el programa. Espacial. Está perdido, pero el programa tiene que ver lo que cuando me sube la estrada. Esa es la que va a quedar. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! I don't know what that is 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 I don't know what that is